Esta es toda la comida coreana que comí en el mercado más grande aquí en Seúl, Corea del Sur. Nuestra primera parada fue en el sitio más popular de todo el mercado, es este sitio de Kalgukzu y salió en un documental de Netflix. Nos tuvimos que esperar unos 10 minutos y ya en la cual nos dieron el menú para escoger. Mis amigas se pidieron el plato estrella que son los Kalgukzu y yo me pedí Nemion que son fideos fríos, decime qué tan raros parece esto. Estaban un poco picantes pero con el calor que hacía ese día me sentaron geniales y el kimchi también estaba delicioso, un 10 de 10 a este sitio. Como podéis ver toda la comida en este mercado estaba súper fresca y no era nada caro. Ya luego vinimos a comer el pulpo vivo, era mi primera vez comiendo esto y la verdad que no es para tanto, se queda un poquito de impresión porque se mueve en tu boca pero no tiene ningún sabor extraño. A esto le doy un 7 de 10, creo que la experiencia fue bastante divertida con mis amigas. La tercera parada fue comer estos pancakes coreanos que normalmente están hechos de kimchi o de marisco. El sabor era delicioso pero siento que estaban como muy grasientos quizás porque los fríen con mucho aceite. Ya por último vimos este sitio de dulces que tenía muchísima gente esperando así que decidimos ponerlos en la cola. Como veis era una especie de donuts enrollados y lo mejor de todo era el precio, costaban solo 1000 wones por cada uno. Decidme si debería volver a hacer la parte 2, que bye.